Estaba mal de la garganta, estaba mal de la cadera, que me han dicho que yo realmente necesito una operación, pero no era eso. Me estaba haciendo poner con 50 soles para un mes inyecciones, pero nada de bueno me ha hecho. Pero desde cuando lo he visto esto, ahora sí lo comprobé y está muy bien. Dime, ¿qué tiempo has tomado el producto? ¿En cuántas semanas te ha hecho efectivo? Dos semanas. ¿En dos semanas? ¿Dejó de...? Sí. Ya me está... de esto ya no me siento nada. ¿Tenía problemas de la garganta? De la garganta, de rato en rato nomás, pero lo que estaba acá ha seguido. Ah, ya. ¿Y de la cintura o la columna también tenías dolores? Sí. Y ahora ya no. Ya no tengo dolores. Bueno, ¿cuál es...? Gracias a este producto. Bueno, ¿lo recomendarías? ¿Por qué no? Yo a mis amigos les estoy diciendo esto también. Tienes otro malestar, cualquier cosa, este producto te va a hacer bien. Bueno. Está en un mercado mayorista. Qué bueno, estamos para servirlo. Dime, ¿cuál es su nombre? Dionisio Zavala Orihuela. Dionisio Zavala Orihuela. ¿Cuántos años tienes? 63 años. 63 años. La verdad, felicitaciones por elegir el mejor producto que ha salido del mercado. Gracias. Está muy bueno. Gracias. 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 Gracias.